Segundo bloque del programa de hoy y hay una buena noticia que realmente fue muy bien recibida por parte de todos. Tiene que ver con seguir reforzando nuestra identidad, con dejar huella a través de la historia y hablo específicamente de la creación del poncho luleño. Nosotros estuvimos conversando con su creador, el señor Gustavo Jerónimo. Pinchas gauchas con orgullo, me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas. Acompañé en esta oportunidad de dos protagonistas, Gustavo Jerónimo, artista plástico y también otro protagonista, el poncho luleño. ¿Cómo estás Gustavo? Nuevamente en nuestro programa. Así es, ¿qué tal Marcelo? Buenas noches. Bueno, muy contento, ¿no? Porque por la repercusión de esto, que está bueno. Y bueno, te escucho. Hace unos días atrás, en la fiesta de San Isidro Labrador, se presentó oficialmente el poncho luleño diseñado por vos. Comentame, ¿cómo empezó toda la historia de la creación del poncho luleño? Bueno, digamos que esto lo vengo arrastrando desde el año pasado, más o menos. Lo que pasa es que estoy preparando un escrito, estoy viendo si puedo terminar un libro sobre los 50 años del festival de lules, ¿no? Dentro de las investigaciones que uno va haciendo con respecto a otros festivales, algunas analogías que hago, ¿no es cierto?, con otros festivales. Por ejemplo, Cosquín tiene su poncho coscoí, ¿no? Que es muy importante, que es una prenda, digamos, característica de este lugar, ¿no? Y digo, qué lástima que lules no tenga un poncho. Entonces, fue un pensamiento como un sueño que lo traba, me daba vuelta en la cabeza, que se lo digo. Bueno, en algún momento me pondré a investigar, ¿no es cierto?, para ver cómo se puede desarrollar esa idea, ¿no? El diseño específico de este poncho que estamos viendo a través de las imágenes, tiene toda una explicación. Eso me estabas comentando sobre el color de las plumas que estos indios lules corrían velozmente. Leyendo algunos escritos de españoles a la llegada, ¿no es cierto?, a Ibatín, cuando fundaron Ibatín por el 1560, se encontraron con algunos aborígenes que tenían unas características muy particulares, ¿no? Dicen que eran unos aborígenes que corrían muy velozmente, que eran flecheros habilidosos y que iban vestidos con plumas, que les llamaron demasiado la atención. Entonces, ellos hacían una analogía con el suri, ¿no? El suri que es la avestrua, la avestrua del norte. Entonces, ellos, digamos, le pusieron a esos aborígenes juríes, ¿no es cierto?, que en realidad era la tribu Lule. Viendo, digo, el color de las plumas del suri gris, digo, ah, buenísimo. O sea, tenemos algo de qué agarrarnos. Entonces, bueno, tomando ese dato, ¿no es cierto?, busqué un color. Bueno, el color gris me pareció el adecuado, porque el suri es gris, tienes plumas grises. Entonces, pero le faltaba algo. Y al igual que el poncho tucumano, tenía su guarda, su franja. Entonces, pensando, me puse a indagar sobre estas etnias, ¿no?, Lule, y apareció una bandera. Una bandera que, por un decreto, ¿no es cierto?, que sería en 1994, si no me equivoco, en la Constitución Nacional se hizo una reforma. Esta reforma, que es el artículo 75, inciso 17, donde, bueno, la nación llamaba a todas las etnias que había en Argentina, ya sean los Toba, los Onas, los Calchaquí, todos los, digamos, los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que se agruparan y se identificaran dentro de una institución, que en este caso el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde ahí apareció la bandera Lules también. O sea, encontramos algunos aborígenes Lules nuevos, ¿no es cierto?, porque, bueno, se creía esta raza, esta etnia que ya había desaparecido de la zona. Bueno, ellos reclamaron sus tierras, tenemos aborígenes Lules nuevos, digo nuevos porque es una nueva, ¿no es cierto?, una nueva conformación de la etnia. Acá en Santiago del Estero, hay también en Salta, ¿no es cierto?, y también acá en Tucumán, en la zona de Malamala, todo eso. Entonces ellos confeccionaron una bandera. Esta bandera la presentaron ante el INAI y, bueno, y es una bandera oficial hoy, ¿no es cierto?, de esta tribu, ¿no? Y ahí el color rojo y naranja también. Claro, de ahí saco yo la idea de hacer una referencia, o sea, no está copiada de la guarda original, de la bandera, ¿no es cierto? Yo hago también un trabajo de diseño un poco para, digamos, para darle otra forma más particular, más nuestra, ¿no? De ahí saco yo la idea de los rombos, ¿no es cierto?, los rombos de color rojo y el color anaranjado suave, que en este caso sería el fondo de la bandera, ¿no es cierto? Bueno, esos serían, digamos, los parámetros que yo tomé para poder diseñar. Bien, y luego de tener esta idea, lo presentaste al municipio para ver la elaboración y esta idea expuesta a los ejecutivos. El director de turismo, Diego Merino, él me dijo, me parece fantástica la idea, como producto cultural para Lules, ¿no es cierto?, para que podamos ofrecerle a nuestros turistas también un producto genuino nuestro, ¿no es cierto?, que adoptemos un color, que adoptemos una prenda. Está bueno porque hoy Lules no tiene, digamos, artesanos que hagan artesanías específicas sobre Lules, ¿no es cierto?, o sea, viene un turista de afuera y ¿qué es lo que ve? Y no tenemos para, qué sé yo, alfarería, no tenemos que esas cosas se dan más en otros lados, ¿no es cierto? Entonces, digo, un producto cultural que podría servir para el turismo estaría muy bueno. Entonces, con el director de turismo, Diego Merino, nos pareció bárbara la idea, ¿no es cierto?, y se la presentamos al ejecutivo municipal, que, en nombre del señor Galía, que, bueno, él es el que autorizó para que hagamos, para que continuemos con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hicimos algunas pruebas, le gustó, y bueno, y salió ahí el poncho. ¿Y luego de la presentación en la Plaza 9 de Julio, las repercusiones después? Mirá, yo estoy más que agradecido de mi pueblo, ¿no?, porque yo todo mi arte siempre lo volqué acá a Lules, y ahora, bueno, en el arte para mí es fundamental, ¿no es cierto?, tratar de llevar mi pequeño terruño, llevarlo a todos lados, ¿no? La gente siempre, este, con buenos comentarios, yo agradezco muchísimo a toda la gente que le gusta lo que hago, ¿no?, porque ese es el premio del artista, es lo que los reconforta, cuando vos caminas por la calle y te dicen, che, me encantó el poncho, gracias, está muy bueno, qué sé yo, un excelente producto, espero que continúe, ¿no es cierto?, o sea, la repercusión bárbara, yo muy contento. Y, bueno, están invitados, entonces, para la Dirección Turismo, para que se lleguen para ahí a averiguar, ahí seguramente les van a decir el precio y si hay stock, ¿no?, de ponchos. Muchísimas gracias, Jerónimo, por este gran aporte a la cultura de Lunes. Muchas gracias a ustedes y, bueno, sigan los éxitos. Soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad. Gracias, Jerónimo, por este gran aporte. Gracias, Jerónimo. Gracias, Jerónimo.